¿Por qué existe tanta diferencia entre los porcentajes de fiabilidad de un polígrafo? ¿Por qué a veces uno escucha 50% y a veces escucha 100%? Es que no tiene mucha lógica, pero sí la tiene. ¿Por qué la tiene? Porque cuando hablamos de la fiabilidad del polígrafo, no estamos necesariamente hablando de la fiabilidad de una prueba de polígrafo. Hay dos grandes diferencias. ¿Por qué? Tenemos dos elementos en una prueba de polígrafo. Por un lado tenemos el polígrafo, el instrumento, y por otro lado la aplicación que le damos a ese instrumento. Entonces, obviamente hay una diferencia entre la fiabilidad de uno y de otra. Pero voy a intentar explicarlo. Cuando hablamos del polígrafo, del instrumento del polígrafo, obviamente es un instrumento que ha sido y ha testado desde hace décadas. Es decir, es un instrumento médico capaz de registrar la actividad fisiológica de una persona. Es como si usted midiera la presión. ¿Cuál es la fiabilidad de un instrumento que mide la presión? Es bastante alta. Casi podríamos decir el 100%. ¿Cuáles son las variables que pueden afectar la medición de un polígrafo? En primer lugar, que el instrumento esté funcionando, obviamente. Que todos los accesorios estén funcionando bien. Después, en segundo lugar, que también el lugar donde realizamos la prueba sea un lugar adecuado. Privado, sin distracciones. En tercer lugar, obviamente, es importante que tengamos un técnico que sea experimentado. Que sepa entender si hay algún fallo en las mediciones. Y en cuarto lugar, que tengamos un examinado que esté apto para realizar la prueba. Es decir, que esté en forma normal. No es necesario que sea ningún atleta, pero que no tenga ninguna patología que le impida hacer la prueba de polígrafo. Ahora, cuando hablamos de fiabilidad en una prueba de polígrafo, obviamente, el grado de fiabilidad, de cierta forma, se ve afectado. ¿Por qué? Porque estamos combinando el instrumento y una aplicación que le estamos dando. Que en este caso, es de detectar si la persona está diciendo la verdad o mintiendo. Obviamente, nuevas variables van a entrar en el algoritmo, en la idea. Y eso, obviamente, de cierta forma, va a tener una trascendencia o una incidencia en la fiabilidad de la prueba de polígrafo. ¿Cuáles son esas nuevas variables que van a entrar? Pues, en primer lugar, si realmente el técnico ha realmente entendido el asunto. La capacidad de comprensión del asunto a resolver por parte del técnico. En segundo lugar, la capacidad del examinado en entender el caso, en entender el examinador. En tercer lugar, la capacidad emocional del examinado. También, si el técnico está utilizando las técnicas adecuadas para resolver este caso específico. Y también, obviamente, si el técnico está interpretando de forma correcta los resultados que está obteniendo las lecturas, los registros del instrumento del polígrafo. Pues, todas estas variables son variables nuevas que se han añadido a las variables antiguas y, obviamente, dificulta mantener ese, digamos, esa fiabilidad alta. Entonces, cuando hablamos de fiabilidad de una prueba de polígrafo, los porcentajes que nosotros utilizamos son los porcentajes que han sido testados, convalidados por estudios de campo y de laboratorio. Estos estudios han sido convalidados por la Asociación Americana de Poligrafía. Y cuando nosotros hablamos de la fiabilidad de una prueba de polígrafo, estamos hablando de la fiabilidad de las técnicas que han sido convalidadas por la Asociación Americana de Poligrafía. Y, por lo tanto, utilizamos esos porcentajes. En este momento, las técnicas validadas por la Asociación Americana de Poligrafía tienen un margen del 86 al 91%. Es decir, las técnicas que normalmente se utilizan para detectar el engaño. El 86 al 91%. Dependiendo de qué casos y en qué casos se utilizan, se eligiera una u otra. Entonces, es importante entender esto. Que hay una diferencia entre la fiabilidad del instrumento y la fiabilidad de la técnica. En este momento, podríamos decir que el instrumento tiene una fiabilidad de registro del 99 al 100%. Mientras las técnicas, en este momento, si tenemos que creer y si tenemos que seguir las técnicas que fueron convalidadas por la Asociación Americana de Poligrafía, tienen entre el 86 al 91%. Eso es como se interpreta la fiabilidad de un polígrafo y de una prueba de polígrafo. Por eso hay diferencias. No son contradictorias. Solo que se está hablando de cosas diferentes. Vale. Espero que le haya gustado esa respuesta. Sin embargo, si usted tiene alguna otra pregunta que tal vez no haya visto resuelta, posiblemente la hayamos respondido en alguno de otros videos. Pero si no es así, ¿por qué no nos envía su pregunta? Intentaremos responderle. Bueno, ¿le ha gustado lo que ha visto? Si quiere estar a la última de todo lo que pasa con el polígrafo, si quiere saber las preguntas que hemos respondido, si quiere saber los casos que hemos tratado para que esté informado o informada sobre lo que está pasando, no dude. Suscriba al canal. Es la mejor forma de estar al día con todo. Suscriba al canal y usted será el primero o la primera en recibir todas las actualizaciones de las respuestas que hemos dado, de los casos que hemos tratado, de las opiniones que tenemos sobre esta profesión, este mundo, este sector. Suscriba al canal.